El dilema es pues, irreductible. ¿Debe o no intervenir la policía? Se ha llegado a libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión. Se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9 constitucional. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene su límite. Y no podemos permitir que se siga destruyendo inexorablemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Tenemos la ineludible obligación de impedir la destrucción de las fórmulas esenciales a cuyo amparo convivimos y progresamos. Gracias. 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 Gracias.